Geraldine Bassan sorprende con mensaje para Gabriel Soto, ahora sí que Geraldine Bassan sorprendió a más uno pues, contra todo pronóstico, le mandó un mensaje a su todavía esposo, Gabriel Soto, y lo hizo a través de las redes sociales, pero no se hagan ilusiones, pues eso no tiene probablemente nada que ver con alguna posibilidad de reconciliación entre ellos, sino más bien con un gesto amable de la actriz con el padre de sus hijas, Elisa y Miranda, y es que el histrión compartió hoy una publicación en su cuenta de Instagram en la que comentó que estaba contento por la nominación que le dio Tvinovelas como mejor actor protagónico por su trabajo en la telenovela Caer en Tentación, gracias a todos por su gran cariño, apoyo y sus votos, pueden seguir votando en http, www.tvinovelas.com diagonal mx diagonal premios binovelas 2018 Damian Becker arroba caer en tentación arroba televisa arroba univision mejor actor protagónico, escribió el actor, lo que nadie esperó es que Geraldine comentara su publicación, evidenciando el gran esfuerzo que está haciendo la pareja por quedar en buenos términos tras su separación, sobre todo por el bien de sus hijas, mucho éxito, fue lo que le escribió la actriz a Gabriel, por supuesto, tras esta acción, los seguidores del actor le aplaudieron a Geraldine el hecho de que esté llevando su separación de la mejor manera, ahorita Fernández, arroba Geraldine Basan la mejor esposa que conozco, yo estuviera deseándole lo peor pero tú demuestras lo inteligente y buena que eres, el sillanes, arroba Geraldine Basan excelente mujer, digno de toda una dama, Dios les permita reconstruir su hogar, les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones, hermandés Chelo, arroba Geraldine Basan un ejemplo de mujer de cómo se debe llevar una separación, cuando allí arroba ese de por medio, te admiro eres hermosa e inteligente, edit gómez 0814, arroba Geraldine Basan que bonito Dios te mandará mil veces bendiciones para ti también, sin embargo, pese a este acercamiento, entre ellos no es posible una reconciliación, como lo indicó Gabriel esta semana, hay muchas cosas que ya han pasado, es una relación ya muy tocada, muy fracturada y bueno, por el bienestar de nuestras hijas, creo que es la mejor decisión, el divorció, afirmó el actor de 42 años en una entrevista con el programa Fórmula Espectacular, por Celeb.mx, 24 de enero de 2018.